Hoy te vamos a contar que es de la vida de Agustín Orión Si, ese arquero que pasó por San Lorenzo, Estudiantes, Boca y Racing Que además de ser un muy buen arquero, se vio muerto en miles, pero miles de polémicas Así que antes de pasar a contarte su actualidad Vamos a repasar brevemente su historia que tiene mucho para hablar No te vayas Agustín Orión nació en Ramos Mejía un 26 de junio del año 1981 Su primer equipo profesional fue nada más y nada menos que San Lorenzo de Almagro Donde acá la tuvo que pelear para ser titular Ya que el uno indiscutido en ese momento era nada más y nada menos que el chino Saja Pero tras su salida, Orión empezó a tener más rodaje Y al tener más rodaje, sí, desde chiquito, aparecían las polémicas Tuvo una muy conocida con el colombiano Falcao Cuando en un amistoso contra River en el verano, lo amenazó de que lo iba a romper todo Y días más tarde, casi se agarra a las trompadas en un partido viendo a su equipo Midland Que jugaba contra Berazategui Orión se encontraba en la tribuna y alentaba al equipo que les hincha Dato de color, yo soy hincha de Berazategui Pero sin embargo, Orión tenía buenas actuaciones en San Lorenzo E incluso fue clave en la conquista del clausura 2007 Pero en el año 2008, o sea al año siguiente Mientras se jugaba la Libertadores Orión, sí, Agustín, fue el principal responsable de la eliminación del ciclón Sacándose increíble error, en el apertura sí, tuvo un excelente rendimiento Pero no le alcanzó al ciclón y terminaron quedando en el tercer puesto En San Lorenzo jugó un total de 126 partidos Y a fines del año 2009, firmaría el contrato para estudiantes de La Plata Club que buscaba reemplazante, nada más y nada menos que para otro arqueraso como Saja Pero en esta ocasión, Andújar, quien se había ido para Europa Y en el club platense, Orión siempre rindió El primer año que estuvo, ya se coronó campeón de la apertura 2010 Y en Libertadores compitió siempre y fue titular Jugó 73 partidos, le convirtieron 57 goles Y el club que pondría el millón 300 mil dólares para llevarse a Agustín Fue nada más y nada menos que el club de La Ribera, Boca Juniors Y acá literalmente pasó por todo Sí, por todo, muchas cosas buenas Pero también muchas cosas malas En el club arrancó fenomenal Enseguida se adueñó del arco E incluso se convirtió en el capitán Ganando así en la apertura 2011 La Copa Argentina 2012 Y llegando a la final de la Copa Libertadores 2012 Que se vio derrotado por el Corinthians de Brasil Hasta ahí venía todo excelente O eso al menos parecía Pero como dijo la Torre un día Boca es un cabaret Y esto la hacía Orión a Paredes Que era un pibe de 19 años en ese momento Pero la mala leche de Orión No terminaría acá Ya que tiempo más tarde Rompió a Carlos Bueno Se fue directo Entró entre los centrales Bueno A partir de ahí Su rendimiento en la cancha Fue bajando notablemente Y la interna de los jugadores Se hacía cada vez más pública Pero así todo Orión siguió siendo el arquero titular del equipo Inclusive en el año 2014 El pachorra Sabela Llevó a Agustín Orión al Mundial 2014 Siendo él el tercer arquero de la lista Mundial de la Argentina Salió subcampeón del mundo Al siguiente año El 2015 Con Boca ganó el torneo local Y la Copa Argentina nuevamente Pero se vio envuelto En una actitud sumamente antideportiva El día de la Libertadores Y el de Gas Pimienta Arengando al equipo A que saluda a los barras Que habían afectado el partido Y en el año 2016 El último año de Orión en Boca Se despidiría Con un terrible error grosero Frente a Independiente del Valle Por nada más y nada menos Que semifinal de Copa Libertadores Que ese error Si, ese error Le costaría La eliminación del equipo De la Rivera Sale Orión Presiona en Julio Angulo La deja puerta La regaló Orión Ahí está Julio Angulo Se fue libre de Boca Jugando 203 partidos Después de 5 años y medio Y el club que lo ficharía Sería otra vez Un grande del fútbol argentino Se iría para Avellaneda Para vestir la camiseta de Racing Donde nuevamente Reemplazaría al chino Zaha Pero en esta ocasión Nunca se asentaría en el equipo Ya empezó de mala manera Cometiendo errores Y siendo muy pero muy criticado Por su público Tal así Que esto se hizo común Y casi siempre en los partidos Había Blooper de Orión Como por ejemplo este Tras estar un tiempito sin jugar Volvería a la titularidad Frente a un empate Contra el Docibi Pero ese Sería su último partido En Avellaneda Ya que luego de eso Quedó fuera del club Por constantes errores Y el 8 de junio Del año 2017 Comunicó por Facebook La desvinculación Con el club Por motivos personales Y por haber recibido Muchas amenazas En su corta estadía Con el club Nunca se ganó El corazón De los hinchas Y jugó 29 partidos Y de esos 29 Recibió 38 goles Y el 23 de junio De ese mismo año Firmaría por un año y medio Con Colo Colo de Chile Comenzó mal Ya que en su debut Orión se comió Cuatro pepas Ese año Ese año Terminó con 20 partidos Jugados Y 23 goles En contra En el 2018 40 partidos Y 48 goles Recibidos Y en el año 2019 En medio de una lesión Problemas personales Muchos pero muchos Errones en el arco Y según él Una muy mala relación Con Salas Director técnico Del club Le puso Punto final O al menos Un hasta luego En ese momento A su carrera Como profesional Pero que soy De la vida De Agustín Orión Luego de ese año En 2020 Comenzó la pandemia Ahí todavía No se sabía Si Orión Seguía o no En el fútbol Inclusive Se lo vio En videos de YouTube Del canal de su hijo Donde lo entrevistaba Y le ponía Un signo De pregunta A su futuro Que finalmente Tiempo más tarde Se determinó Que no iba a seguir Pero hoy día Se encuentra Como dirigente Del club Milan Si Es el vicepresidente Del club Que Orión Siempre fue hincha Pero que nunca Pudo jugar allí Pero con su hermano Sebastián Hoy día Llevan un proyecto Muy pero muy Interesante Para la institución Ganaron las elecciones A comienzo del año 2022 Con un 72% De los votos Con la lista Que llevó Como candidato Presidenta Francis Rivero Pero Muchos me preguntarán ¿Por qué Neu triste presente? Si Orión jugó En los mejores equipos De Argentina Jugó En la selección ¿Por qué Triste presente? ¿Saben por qué Es triste presente? Porque Orión Con semejante Trayectoria Como la que Mencionamos Anteriormente Incluso Muchos años En el arco De la selección Él nunca Pero nunca Pudo llegarle A la gente ¿Ustedes conocen A alguien Que ame Orión? ¿Que sea Fanático De Orión? No Muy pocos Lo querían Y hoy día Es muy raro Que te cruces A alguien Y te hable De Orión ¿Vos hablas De Orión De alguien Por fútbol? Te hablan Si es por mala leche Polémicas Peleas Y hasta Soberbia Un tipo Que nunca Pudo llegar A la gente Tipo